Y de nuevo, para ti, mi amor Es terrible percibir que te vas y no sabes el dolor Te has dejado justo en mi, te has llevado la ilusión De que un día tú fueras solamente para mí, para mí Muchas cosas han pasado, mucho tiempo fue la duda y el rincón Que despertamos al ver que no nos queríamos No, ya no, ya no nos queríamos Y ahora estás, tú sin mí Y qué hago con mi amor Y el que era para ti, y con toda la ilusión De que un día tú fueras solamente para mí, para mí Hoy comprendo, puedo ver, que el amor que un día yo te di Lo he llenado tu interior, y es por eso que te vas Alejándote de mí, y sin mirar hacia atrás Hacia atrás Pero yo, corazón, entendí en el tiempo que pasó Que no nos servía ya, la locura de este amor Que un día se fue, que nunca más volvió Y ahora estás, tú sin mí, y qué hago con mi amor De que un día tú fueras solamente para mí, para mí Y ahora estás, tú sin mí, y qué hago con mi amor Y el que era para ti, y con toda la ilusión De que un día tú fueras solamente para mí, para mí Y ahora estás, tú sin mí, y qué hago con mi amor Y el que era para ti, y con toda la ilusión De que un día tú fueras solamente para mí, para mí Y ahora estás, tú sin mí, y qué hago con mi amor Y el que era para ti, y con toda la ilusión De que un día tú fueras solamente para mí, para mí Y ahora estás, tú sin mí, y qué hago con mi amor Y ahora estás, tú sin mí, y qué hago con mi amor Y ahora estás, tú sin mí, y qué hago con mi amor Y ahora estás, tú sin mí, y qué hago con mi amor Y ahora estás, tú sin mí, y qué hago con mi amor Y ahora estás, tú sin mí, y qué hago con mi amor Y ahora estás, tú sin mí, y qué hago con mi amor Y ahora estás, tú sin mí, y qué hago con mi amor Y ahora estás, tú sin mí, y qué hago con mi amor Y ahora estás, tú sin mí, y qué hago con mi amor Y ahora estás, tú sin mí, y qué hago con mi amor Y ahora estás, tú sin mí, y qué hago con mi amor ¡Gracias!